Muy importante para el Corregio de la Abogacía de la Plata, un evento de semejante magnitud por los expositores, por la disciplina, que disfrutaremos en forma presencial, también en vivo a través del Zoom, y que quedará grabado luego en diferido a través del canal de YouTube del Corregio. En el intermedio, en la exposición de la doctora Lucy y del doctor Buscaria, se va a ser presente la doctora Rosario Sánchez, que es la presidenta de este colegio, para también dirigirles unas palabras y agradecer por la presencia de ustedes. Así que, infinitamente agradecidos y honrados, doctor Buscaria. Muchas gracias, doctor. Soy yo la persona que se siente honrada de estar junto a ustedes, y junto a mi colega y mi amiga la doctora Lucy, y anticipo un intercambio maravilloso junto a ustedes, y espero que esta no sea la última vez. Así que, muchas gracias por la invitación. Felicidades. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por la participación. Es un honor para nosotros, para mí, poder presentar este evento denominado Crimen Organizado Transnacional y Corrupción, Reflexiones Teórico-Prácticas a la Luz de las Convenciones de Naciones Unidas. En este caso, los expositores serán la doctora Nora Lucy, especialista en Relaciones Internacionales, abogada, ambos títulos otorgados por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Derecho Internacional por la Washington College of Law de Estados Unidos. Entre las distinciones recibidas se destacan la beca Hubert H. Humphrey, otorgada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la beca para funcionarios públicos, otorgadas por el gobierno de Japón, y la beca de la Agencia de Información de los Estados Unidos, en Michigan. Fue cofundadora del Departamento de América del Norte, del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, y docente en varias universidades. Desde agosto de 2011, se desempeña como coordinadora del Área de Gobernabilidad Democrática del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina. El doctor Edgardo Buscaglia, desde 1989, ha especializado su trayectoria académica y de práctica profesional internacional en desarrollar metodologías científicas para el análisis económico del derecho penal en el ámbito de delitos complejos, incluyendo a la convergencia entre delincuencia organizada, actos de terrorismo y corrupción, política al más alto nivel. El profesor Edgardo Buscaglia se desempeña actualmente como académico señor en Derecho y Economía de la Universidad de Colombia, en Nueva York, académico señor invitado entre 2017 y 2023 de la Universitat del Studi di Torino, Italia, y una vez por año se desempeña en Argentina como profesor invitado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el programa de actualización sobre combate global del lavado de activos y financiación del terrorismo. Así que sin más preámbulo, los dejo ahora con la doctora Nora Lucy, y una vez que termina la disertación están todos invitados a hacer las preguntas que consideren oportunas. Bueno, muchas gracias. Me van a permitir una digresión, quiero agradecer especialmente al doctor Gabriel Stiglis, un profesor de Derecho, en este caso privado, no voy a hablar de Derecho a las obligaciones, pero siempre recuerdo cuando era muy joven estudiante y venía a escuchar acá profesores como Morelos, Stiglis, Stiglis, Padre, y siempre habían estas primeras digresiones, ¿no? Y hoy me siento que ya estoy grande porque estoy haciendo lo mismo, pero no puedo dejar pasar esta oportunidad para decirte, Gabriel, que estoy emocionada de volver, y que bueno, esperemos que esto sea el inicio de un fructífero intercambio, y poderle volver un poco a la plata a lo mucho que me dio. Bueno, vamos a hablar de algunos temas no tan emocionantes, pero bueno, desafiantes seguramente. Como les decía, me he dedicado fundamentalmente al derecho público, y en ese sentido, gran parte de los últimos años, yo diría los últimos 10 años de mi desempeño profesional han estado un poco dedicados a investigar y a contribuir con las autoridades nacionales a la implementación de los estándares internacionales, en este caso ahora en Argentina. Algo que es un desafío, cuando uno estudia derecho, uno asume que el derecho, la ley, es la gran igualadora de oportunidades, y poco a poco vamos aprendiendo de que en definitiva el mayor desafío es lograr que los estándares internacionales, que la legislación realmente se aplique de manera efectiva, y tratando de lograr los resultados que el legislador previó. Tengo el gran honor de compartir este panel con el doctor Buscaglia, y voy a decir una frase que la acuñó él, y que me parece muy ilustrativa. Una cosa es el derecho en los libros, y otra cosa es el derecho en la acción. Entonces, me parece que es una manera muy ilustrativa de entender un poco el desafío en el que estamos. Bueno, hoy la idea era conversar desde este Instituto de Derecho Internacional sobre dos grandes flagelos, uno es el flagelo de la corrupción, y el otro es el del crimen organizado, en todas sus vertientes, en todas sus dimensiones, sea trata de personas, tráfico ilícito de armas, narcotráfico, que son claramente flagelos que impactan mucho más allá de la conducta o de la responsabilidad penal individual, y eso es un poquito a lo que nos vamos a referir, o tal vez el enfoque que vamos a tomar hoy, y tratar de ver cómo las convenciones abordan los desafíos que tienen los estados nacionales en la lucha contra estos flagelos. Entonces, seguimos, y gracias a los que están también conectados, muchas gracias. Vamos entonces a conversar un poquito sobre cuál es la importancia de la dimensión institucional para los procesos de desarrollo, ¿no? O sea, si bien yo trabajo para un programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, una de las preguntas que muchas veces la gente se hace es por qué el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se ocupa de estos temas, cuál es el rol que efectivamente tienen las instituciones en los procesos de desarrollo. Así que esa es una de las preguntas que tal vez son las disparadoras de esta conversación. La otra es, ¿son realmente un impedimento la corrupción, el crimen organizado, y hasta qué punto, y cómo, de alguna forma, las dos convenciones más importantes globales, como la de Naciones Unidas contra la Corrupción y contra el Crimen Organizado, y también la Agenda 2030, que es la Agenda de Desarrollo Sostenible, cómo, de alguna manera, abordan estas problemáticas. Bueno, rápidamente recordar que la Agenda Global del Desarrollo es una agenda, estamos en un colegio de abogados, así que vamos a recordar, y vamos a ver un poco las similitudes entre las convenciones. La Agenda Global del Desarrollo, que fue adoptada en septiembre de 2015, es una agenda voluntaria, es una agenda ambiciosa, es una agenda que incluye 17 objetivos, con 169 metas, e indicadores que miden los avances que hacen los países en cada uno de los objetivos o de las metas que los países voluntariamente deciden adoptar. Lo importante es que esta agenda, que es una agenda que también adoptó Argentina, si bien es voluntaria, es un mínimo que han acordado más de 150 países, y que, de alguna forma, reconoce, desde un punto de vista global, la importancia que tienen las dimensiones institucionales, la dimensión de justicia y la dimensión de seguridad en los procesos de desarrollo económico o de desarrollo sostenible, para incluir también la dimensión ambiental y la dimensión social. Esto, para los que hacemos reformas institucionales, o para los que miramos también el derecho a la luz de las políticas públicas, ha sido, sin duda, un éxito, ha sido un éxito de la comunidad internacional, porque los que trabajamos justicia, los que trabajamos seguridad, los que trabajamos instituciones, tenemos ahora sí una herramienta que ya, digamos, fuera de discusión, nos permite abordar los temas del desarrollo sin ningún problema, integrándolos a los temas que son familiares para los abogados, en definitiva, o para también economistas como el doctor Buscaglia, que hace temas institucionales desde hace muchos años, focalizándose en las dimensiones de justicia y seguridad. ¿Cuál es entonces el vínculo? ¿Por qué, de alguna manera, la dimensión institucional es importante? Bueno, hay un montón de literatura que, de alguna manera, nos permite hoy afirmar, sin temor a equivocarnos, literatura que tiene datos empíricos, que nos permite afirmar que las fallas de gobernabilidad están muy relacionadas con lo que uno ve de inequidad global, inequidad al interior de los países, de manera que el nuevo paradigma del desarrollo tiene también que incluir la dimensión de las brechas de desigualdad. Y esto es importante en una facultad de Derecho, es importante en un colegio de abogacía que nos permita estos intercambios, porque desde el punto de vista de la política pública la dimensión de inequidad nos tiene que interpelar. Sabemos que no es necesario, no es suficiente que la ley diga que se aplica para todos, sabemos que siempre hay comunidades en situación de vulnerabilidad que no tienen acceso a justicia, que no tienen acceso a los bienes públicos, que no tienen acceso a las necesidades básicas, de manera que también es una responsabilidad de los que trabajamos Derecho desde una perspectiva pública mirar un poquito las dimensiones de inequidad. La Agenda 2030 también, si bien yo les dije que es una agenda voluntaria, que es aspiracional, que tiene objetivos, tiene metas, también tiene por detrás un trabajo importantísimo en materia de indicadores, y fundamentalmente de haberse acordado la forma en que se van a medir los avances de estos objetivos. Para ir pensando un poquito más en los temas que nos tocan hoy, yo les diría que desde el punto de vista de los temas de corrupción, tiene la meta 16.6, el objetivo 16 es el objetivo, si ustedes quieren, de promoción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, y la meta 16.6 promueve justamente instituciones transparentes, instituciones que rindan cuentas, e instituciones efectivas. Estas dimensiones obligan a los estados, por ejemplo, a promover las leyes de acceso a la información pública, a promover la necesidad también de que la ciudadanía participe en los planes de gobierno abierto, y si ustedes lo piensan, de alguna forma es la dimensión de prevención de la corrupción. La otra de las metas que tienen que ver también con nuestra charla de hoy, está vinculada con la meta de disminuir el soborno y todas otras formas de corrupción. Ustedes saben que el soborno es un tipo de corrupción, pero no es el único. Hay un montón de literatura también, seguramente el doctor Bucallia en esto va a poder mencionar gran parte de los trabajos en los que él ha participado, que fundamentalmente nos señalan y nos muestran que hay, de alguna forma, algún tipo de correlación positiva entre sociedades más evolucionadas institucionalmente y los resultados de los proyectos de desarrollo. Entonces, todo proyecto de impulso de desarrollo tiene más probabilidad de ser exitoso en un contexto de transparencia, en un contexto de relación de cuenta, que en un contexto, por ejemplo, de corrupción sistémica. Y una dimensión muy importante es lograr el empoderamiento de las personas, que las personas puedan participar, puedan controlar a quienes detentan la función pública y también sean, de alguna forma, los garantes del ejercicio de derechos para todos. Bueno, así luce más o menos los 17 objetivos, no los voy a aburrir con esto. Vamos a ir más rápido, esto ya se los comenté. Vamos a detenernos acá. Soy una de las abogadas que nos gustan los números, yo creo que los números a nosotros nos ayudan a dimensionar un poco el nivel del desafío que tiene la comunidad global para enfrentar los temas de corrupción sistémica, los temas de trata de personas, de tráfico ilícito de armas. Fíjense los números, ¿no? Todos sabemos que los flujos de fondos ilícitos, lamentablemente uno ve cuantiosas fortunas que van de países en vías de desarrollo hacia países desarrollados, porque van buscando los países para tener la seguridad jurídica, blanquear los capitales y poder tener la protección que da el derecho a los capitales. De manera que trabajar en analizar el flujo de fondos ilícitos es una tarea importante cuando uno quiere, de alguna forma, entender cómo los flujos ilícitos van de un país a otro. En estas dimensiones nosotros podemos mirarlo desde aquellas actividades que son delictivas en sí, porque son fondos efectivamente que te consiguen de valería ilícita. También hay una dimensión donde los fondos originalmente son lícitos, pero que se destinan a actividades ilícitas. Por ejemplo, financiamiento del terrorismo. Fíjense las estimaciones, esto tiene ya algunos años, son estimaciones del 2019 previos a la pandemia, hay ya algunos estudios que nos refieren que estos números o estos guarismos han empeorado, pero nos quedamos con las estimaciones del 2019. Fíjense, 87,5 billones, o sea, miles de millones, sería en castellano, del PBI mundial, un 5%, que es un número importante, como verán, es administrado por organizaciones que se dedican al lavado de activos, o sea, a darle apariencia de legitimidad a fondos mal habidos. Para el año 2020, si ustedes se fijan, el 4,6% del estimado del PBI mundial, que es 3,6 miles de millones, fue el monto que se estimó en fraude corporativo. Porque esto es importante decirlo. La corrupción no es solamente un fenómeno que afecta a las arcas públicas, no es solamente un fenómeno visto desde el manejo de los fondos públicos. También hay una corrupción privada nociva para la ciudadanía y para el ejercicio de derechos de todas las personas, ¿verdad? Entonces, a los que les interesa el tema de fraude corporativo, hay una institución, ahí están las siglas, ACFE, que lo que hace es estimar, usualmente cada dos años, el monto de dinero que va en fraude corporativo. Quiero decirles que es muy difícil medir, estas son estimaciones que generalmente los expertos las mencionan como las estimaciones más conservadoras. Así que, no quiero contarles, ahí les voy a dejar, no voy a estar leyendo toda la filmina, pero voy a dejarles las estimaciones de distintas dimensiones de crimen organizado, de tráfico de drogas, fíjense, trata de personas, más de 150 mil millones de dólares, pesca ilegal, contrabando, en fin. ¿Por qué para nosotros es importante mirar y cómo entendemos la cuestión de la corrupción? Ustedes saben que la corrupción puede ser mirada desde el punto de vista ético, moral, no vamos a detenernos acá en esos aspectos, pero sí lo miramos desde la dimensión de un déficit de gobernabilidad democrática. La corrupción afecta en mayor o menor medida a todos los países, no es un fenómeno que afecte solamente a los países en vías de desarrollo. La gran diferencia es ver qué capacidad tienen los estados para darle batalla a este flagelo de la corrupción, qué capacidad tienen los estados para prevenir la corrupción en gran escala, qué capacidad tienen los estados y fundamentalmente los poderes judiciales, los ministerios públicos, para poder sancionar los hechos de corrupción sistema o de crimen organizado. Y esto sí es un problema y ahí uno sí es donde ve la diferencia de por qué algunos países pueden mantener, si ustedes me permiten una licencia, pueden mantener más a raya los temas de corrupción sistémica o de crimen organizado mucho más efectivamente que otros. El problema de los países en vías de desarrollo en este punto, yo les diría que es los altos niveles de impunidad y como ustedes saben es muy peligroso también desde el punto de vista de la legitimidad de las democracias. Cuando la ciudadanía ve que los poderes judiciales o los ministerios públicos no tienen la capacidad de una sanción o de una probabilidad de condena y una probabilidad de cumplimiento de condena, la ciudadanía claramente empieza a descreer de las ventajas de vivir en un sistema democrático. Así que esto es algo que nos interpela realmente a todos. Para seguir avanzando tal vez esto es un listado se lo voy a dejar pero bueno algún señalamiento de cómo impacta la corrupción en los temas que ya hemos mencionado así que vamos a seguir. como les dije anteriormente la Agenda 2030 o la Agenda de Desarrollo Sostenible es una agenda nueva es una agenda que fue adoptada por todos los países a fines del 2015 que tiene que ser integrada necesariamente con la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción que fue adoptada en el año 2003 y tiene que ser también integrada con la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado. Estas últimas dos convenciones son de los años 2003 la primera y 2000 la que mencioné en segundo lugar. Estas convenciones sí son obligatorias para Argentina. Argentina también ha ratificado los protocolos que son facultativos en el caso de la Convención de Crimen Organizado de manera que el país ha asumido de una manera obligatoria la incorporación de muchos de los estándares que ya hoy han sido receptados por gran parte de la legislación nacional. Eso lo vamos a ver brevemente. ¿Por qué es importante recordar la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción? Bueno, porque yo les diría que es la norma de derecho internacional de carácter global y obligatorio más importante que tienen los países. Tiene un sistema de reporte y de evaluación por parte de países pares que ha funcionado relativamente bien. Por supuesto hay críticas a quienes dicen que los países deberían publicar todos los resultados de las evaluaciones de avance. Algunos países lo hacen de manera voluntaria como el caso de Brasil, otros no, solo publican el resumen ejecutivo, pero de todas maneras creo que haber sido parte de estas convenciones y ahora vamos a mencionar rápidamente ha permitido también a nivel nacional poder avanzar en algunas leyes que han sido importantes para la sanción de estas prácticas. Fíjense, más de 186 estados partes de Naciones Unidas han adoptado en mayor o menor medida esta convención. Solo detenerme, no se preocupen, no vamos a ir a la articulada de las convenciones, simplemente recordar que es una convención que está muy bien estructurada, de fácil comprensión, una convención que hasta último momento los países en vía de desarrollo parecían que no iban a adoptar y esto tenía una explicación que es que antes de la convención de Naciones Unidas contra la corrupción había convenciones regionales, de hecho en Argentina éramos parte ya de la convención de la OEA contra la corrupción, entonces la mayoría de los países en vía de desarrollo plantearon bueno, no necesitamos una convención global contra la corrupción, ya tenemos las convenciones regionales y hemos adoptado los estándares regionales, pero esta convención a nivel global tiene un capítulo muy, tiene dos capítulos yo diría interesantes, pero uno realmente novedoso que es el capítulo 5 que es el recupero de activos provenientes de actos de corrupción y esto de alguna manera sí fue un incentivo si ustedes quieren para los países en vía de desarrollo que vieron en esta convención una oportunidad para poder reclamarles a los estados que habían recibido flujos de fondos ilícitos poder solicitar la recuperación de sus activos así que esto sí me parece importante comentarlo porque esto ha permitido también la actualización y el ayornamiento de mucha legislación nacional en Argentina que es parte hoy muy importante de los casos de persecución penal que estamos viendo en casos de crimen organizado y de corrupción que está en todos los diarios así que no lo vamos a comentar bueno simplemente decirles algo que ya mencioné esta convención también tiene un montón de muchos articulados yo les diría que hasta el artículo 13 de la convención son artículos que apuntan a la prevención de la corrupción tanto público como privada y esto es importante porque por ejemplo los códigos de ética o los códigos de conducta son una forma también de prevenir la corrupción y en este caso colegios como este creo que también pueden dar una interesante muestra también de lucha en este sentido esto es el recupero de activos que mencionábamos recién y simplemente recordar que la convención de Naciones Unidas contra la corrupción no trae una definición de corrupción no van a ver en la convención una definición esto no lo que uno puede ver es que esto no ha sido un obstáculo al contrario ha sido un elemento que primero permitió la firma de la convención por más de 170 países o estados y también pero lo más importante es que tiene un listado de tipos delijivos muchos de los cuales son obligatorios para los países y gran parte del ayornamiento de alguna manera de los códigos de fondo penales han dado la respuesta han receptado los estándares en la legislación nacional gracias a la adopción de esta convención con carácter obligatorio otro de los temas que bueno fue gran parte del debate de los últimos años en varios países en vías de desarrollo pero fundamentalmente también en Argentina mis queridos colegas penalistas estos han sido debates muy fuertes porque bueno yo no me considero una experta en derecho penal más bien todo lo contrario civilista pero claramente creo que ha sido un gran avance la responsabilidad penal de las personas jurídicas esto costó mucho desde el punto de vista del dogma penal pero como siempre digo uno no puede utilizar herramientas de principios del siglo XX para combatir los hechos de corrupción sistémica del siglo XXI y no hay violación de principios constitucionales esto es básicamente apuntar a la actividad de alguna manera penal en las cuales la ficción de la personería jurídica solo es una forma de hacer un fraude de la ley entonces me parece que en ese sentido tenemos que estar atentos como para no permitir que de manera elíptica se haga un fraude a lo que el legislador previó en su momento así que creo que hoy en términos generales es un debate que quedó saltado Argentina tiene su ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas la jurisprudencia iremos viendo cómo los jueces interpretan pero creo que ha sido en este sentido un gran avance en Argentina haberse ayornado a las prácticas que en general gran parte del mundo de alguna forma u otra la ha receptado bueno después los temas que ya hemos mencionado y que voy a aprovechar para comentárselos estas son las herramientas que no vamos a perder tiempo porque les voy a dejar la filmina no quiero tomar tiempo al doctor Buscaglia simplemente recordar que estas convenciones son muy importantes también porque en el apartado de la cooperación judicial son bastante detalladas y en este sentido creo que ahí sí es la deuda la deuda institucional de lograr que la cooperación internacional sobre todo la cooperación judicial internacional sea cada vez más dinámica menos burocrática y esto es un desafío que todos los países están llevando adelante creo que los países en vida de desarrollo todavía tienen algunos pasos que dar en este sentido habiendo dicho esto también digo que ha habido un gran avance en términos de cooperación interinstitucional entre poderes judiciales de países limítrofes y eso sí ha sido un gran avance institucional vamos a ir algunos comentarios respecto de la convención de Naciones Unidas contra el crimen organizado transnacional esta convención es del año 2000 o sea que en términos cronológicos fue anterior a la de la corrupción ¿por qué digo que deben integrarse? bueno porque en realidad a mí me gusta decir que es casi imposible ver un acto o actos de crimen organizado o situaciones de crimen organizado o delito complejo sin una dimensión de la corrupción en alguna etapa uno ve un acto de corrupción entonces la corrupción es la gran facilitadora del crimen organizado entonces en ese sentido creo que tenemos que recordar que esta convención que fue previa tiene algunos institutos muy muy valiosos al momento de entender cómo funciona el crimen organizado y en ese sentido creo que el desafío mayor de los estados nacionales es poder entender que detrás de cada organización de crimen organizado hay una organización capitalista el crimen organizado lo que busca es maximizar los beneficios económicos por supuesto escalando niveles de violencia que son insoportables para las comunidades que se ven impactadas por estos flagelos entonces en ese sentido más allá de las herramientas tradicionales que nos da el derecho penal como por supuesto para castigar la responsabilidad individual hay una serie de institutos y de herramientas que tienen que ser parte de la política criminal que no tienen naturaleza penal y una de ellas es la extinción de dominio que es una de las de los institutos que trae estas convenciones y que ha avanzado en algunos países de Latinoamérica como Colombia como Brasil Argentina a nivel nacional tiene un decreto del año 2019 es un decreto que no ha sido derogado y es un decreto que ha sido utilizado para que algunas provincias como el caso de Mendoza haya decidido avanzar en una ley provincial de extinción de dominio estas son legislaciones la acción la extinción de dominio es una acción es una estando en un colegio de abogacía voy a decirlo de manera adecuada es una acto in rem es una acción que sigue la cosa esto nos evita el problema que tenemos en materia de responsabilidad penal individual respecto de la presunción de inocencia entonces por eso digo que esta es una herramienta muy valiosa porque lo que hace es perseguir la cosa y quien se dice titular de una cosa de ese bien tiene que demostrar que fue adquirido ese bien de manera legítima es una inversión de la carga de la prueba que en materia de derecho civil tenemos históricamente así que entiendo que celebro que algunas jurisdicciones como la jurisdicción de Mendoza haya avanzado en un procedimiento civil de extinción de dominio y haya citado estas convenciones y también se haya hecho hincapié del decreto del Poder Ejecutivo Nacional en ese sentido creo que todavía Argentina tiene una deuda en este sentido a nivel nacional de todas maneras hay otras herramientas que nos permiten también perseguir los bienes mal habidos recuperar estos activos como es la figura del decomiso penal el tema con el decomiso penal como ustedes saben es que en el caso de Argentina a nivel federal es facultativo para los jueces se considera como una pena accesoria de manera que hay que esperar la condena y a nadie se le escapa que para cuando llega la condena que toman mucho tiempo estos procesos ya el responsable se insolventó de manera que no solo no hay nada ningún bien que perseguir sino que quedan en situación de desprotección las víctimas porque en definitiva los países lo que han logrado es utilizar estos bienes que han sido recuperados tanto de sistemas de corrupción como de crimen organizado recuperar estos bienes por un lado para reparar la víctima y por otro lado para poder devolver a la comunidad que ha sido castigada por estos flagelos y recuperar por ejemplo fábricas viñedos como en el caso de Italia y poner a disposición de de la comunidad esos bienes entonces en este sentido creo que como les decía las convenciones nos dan una una oportunidad interpelan a Argentina cuando Argentina el legislador nacional ha adoptado de manera obligatoria y las interpela de alguna forma a llenar los estándares internacionales a la legislación nacional por último déjenme decir un par de de comentarios muy rápidos no voy a aburrirlos con la conceptualización yo les dejo aquí hay mucha investigación como les dije trabajo para las Naciones Unidas y en este sentido tanto en mi agencia como la agencia contra el crimen del delito han hecho investigaciones respecto de los tipos de grupos organizados cuál es la estructura al interior y estas investigaciones han sido muy muy útiles al momento de diseñar las políticas públicas tal vez para contrarrestar estos flagelos así que yo se los voy a dejar para que tenga algún interés tal vez más académico y déjenme decir solo un par de comentarios para darle lugar al doctor Buscaglia estas convenciones tanto la de sobre todo la de corrupción la convención contra la corrupción ha sido tal vez una de las convenciones que más atención ha recibido por parte de organizaciones de la sociedad civil y porque todos conocemos el índice de transparencia internacional que es un índice de percepción los indicadores que utiliza para su ranking de cómo va el mundo en este tema son índices de percepción que son útiles pero que tienen algunas limitaciones cuando uno quiere analizar cómo se está implementando la legislación qué tan lejos estamos de lo que pensó el legislador qué tan lejos estamos de las convenciones estos indicadores no nos sirven de mucho lo que sí nos sirve y esto es un poquito a donde quiero ir llegando son las metodologías que nos permiten de alguna forma contar con datos con información empírica para poder tal vez hacer algunas recomendaciones en términos de poder mejorar o de hacer más efectiva la implementación de la ley y en este caso es justamente lo que quería quería comentarles que es que gracias a la generosidad del doctor Buscaglia hemos iniciado algunos testeos en Argentina utilizando las técnicas de curimetría que él va a explicar hemos hecho algunos testeos con algunos casos en una etapa de investigación en casos de narcotráfico en la etapa de investigación que lleva adelante la policía de seguridad aeroportuaria y en el caso de la prefectura naval argentina casos de pesca ilegal y también trabajamos con un caso de alta corrupción en un hábito provincial de la mano de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Río Negro son estudios de casi 300 páginas que bueno como han sido sobre la base de casos no podemos darlos a publicidad esperamos en algún momento poder hacer algún blog que nos permita un poco difundir cómo son estas técnicas que aplica en realidad casi todo el mundo más desarrollado y que en Argentina estamos gracias al tiempo de la Genocidad del Doctor Buscaglia intentando llevar adelante con algunas autoridades que quieren valientemente someterse a estos estudios bueno este es el índice de corrupción que todos conocen y yo simplemente para terminar voy a decirles que los voy a dejar con esta filmina que de alguna manera recoge lo que el Doctor Buscaglia va a explicar y nos va a presentar hoy respecto de cómo introducir la jurimetría cómo utilizar las estadísticas para el análisis de estas convenciones con criterios un poquito más objetivos así que bueno muchas gracias y perdón que se me hizo un poco largo no sabía si tenemos tiempo para hacer alguna preguntita ahora o después al final perfecto para que se me haga tan tarde doctor Buscaglia entonces doctor Buscaglia si puede comenzar cuando quiera cuando ustedes ya muchas gracias colega muchas gracias saben que estoy muy contento de estar junto a ustedes especialmente con la Doctora Lucy porque hemos estado con ella con la Doctora Lucy trabajando ya por muchos años en intentar aplicar esta metodología que ella introdujo tan tan bien tan brillantemente para que el trabajo ahora sea mucho más fácil después de la de la presentación de ella que estableció las bases fundamentales de las convenciones a las cuales le voy a aludir las convenciones de la ONU contra la corrupción y contra la delincuencia organizada representan un progreso enorme jurídico tecnológico en la en la tipificación de delitos como ella bien dijo como la Doctora Lucy bien dijo y además en la cooperación internacional que por definición es esencial para poder desmantelar a redes criminales que operan simultáneamente en decenas de países la presentación tiene la palabra reflexiones como título y por lo tanto si me permiten voy a vertir varias reflexiones ligadas a estas convenciones que explicó brillantemente mi colega la Doctora Lucy el análisis económico del derecho que es mi disciplina está formada por gente como un servidor que estudió economía estudió derecho en programas en Estados Unidos principalmente después se expandió a Europa Francia Alemania en Inglaterra en donde los programas conjugan las metodologías para evaluar el impacto de la norma jurídica el impacto que tiene la ley sobre el comportamiento económico y el análisis de la delincuencia organizada por definición se ajusta a la disciplina del análisis económico del derecho queremos determinar si la aprobación y puesta en marcha aplicación en acción como bien introdujo la Doctora Lucy si la aplicación de la norma penal tiene un impacto sobre el comportamiento de la organización criminal que son empresas criminales no son personas jurídicas pero si hay personas jurídicas como parte de las redes criminales entonces queremos determinar si la norma tiene el impacto deseado impacto preventivo el impacto punitivo disminuye disuade el crecimiento de estos grupos criminales eso es lo que tratamos de evaluar con las metodologías jurimétricas que introdujo muy bien cuando explicaba la Doctora Lucy el trabajo que vengo llevando desde el año 91 de país en país en 119 países entonces si mi colega Don Diego por favor me ayuda a pasar a la próxima lámina le voy a agradecer es muy importante conjugar las convenciones de la ONU contra la corrupción la convención de la ONU contra la delincuencia organizada que la Doctora Lucy muy bien explicó con las 14 convenciones ONU que plasman 58 derechos humanos y ya que estamos reflexionando voy a introducir el tema el tema de derechos humanos usando el marco teórico de Luigi Ferraioli y el marco empírico teórico de Thomas Schelling un premio novela de economía que definió y analizó a la delincuencia organizada la década del 70 del siglo pasado por primera vez como un ente de gobernabilidad perniciosa o sea cuando el Estado deja vacíos en el tejido social vacíos en el tejido político en la regulación del mercado político cuando el Estado genera vacíos institucionales ya sea por la ausencia de la institución o porque la ley no se aplica vacíos institucionales la delincuencia organizada expande su control sobre el tejido social sobre el tejido político sobre el tejido económico o sea los vacíos de Estado los vacíos institucionales de Estado contribuyen a que la delincuencia organizada capture partes del tejido social partes del tejido político y partes del tejido económico legal los vacíos en la materialización concreta en el ejercicio de derechos humanos y ahora voy a enumerar algunos el derecho de acceso al agua por ejemplo agua potada que es un derecho humano el acceso a mecanismos de resolución de disputa el acceso a la justicia es otro derecho humano el acceso a la vivienda al techo es otro derecho humano el acceso a la salud es otro derecho humano y así puedo seguir hablando de 58 bienes o servicios cada uno estos bienes o servicios desde el punto de vista económico constituyen un derecho humano ¿por qué? porque sin esos bienes o servicios provistos o producidos por el Estado sin esos bienes y servicios que se plasman como derechos humanos en estas 14 convenciones de la ONU los seres humanos no podemos sobrevivir y progresar y alcanzar un desarrollo humano sostenible por eso son tipificados como derechos humanos ahora cuando el Estado falla en proveer el ejercicio práctico de estos derechos humanos ya sea el acceso al agua o el acceso a la justicia la delincuencia organizada cubre ese vacío institucional volviendo a la teoría de los vacíos institucionales de Thomas Schelling y comienza a mal sustituir al Estado en los lugares donde yo normalmente trabajo como Sinaloa o en Ucrania donde la delincuencia organizada opera sus anchas durante esta guerra nosotros observamos que el agua en la resolución de disputas el acceso a la comida a los alimentos que es otro derecho humano el acceso al trabajo el acceso a la vivienda la delincuencia organizada lo provee ante el colapso parcial de los Estados cuando están enfrentando como es el caso de Ucrania una invasión de otro país más poderoso entonces la delincuencia organizada se fortalece como un ente de gobernabilidad mafiosa nociva y ocupa el lugar de la autoridad cuando el Estado falla en proveer esos 58 derechos humanos entonces parte de nuestro trabajo juridimétrico es no solamente medir a través de muestras de causas penales que nosotros seleccionamos representativas a través de nuestra relación con jueces fiscales policías vamos a los juzgados penales y tomamos muestras de causas penales con sentencia definitiva y observamos a través de todas las etapas procesales de estas causas penales si se cumplen cada uno de los artículos de estas convenciones a las cuales se refirió la doctora Lucy y yo no voy a repetir la brillante explicación que ella ha hecho entonces nosotros evaluamos con datos duros que provienen de las causas penales propiamente dichas si por ejemplo las causas están bien tipificadas adecuadamente por ejemplo Argentina no tiene una ley contra la delincuencia organizada México sí Colombia sí Chile sí o sea los países que cumplen con la convención de Palermo tienen una ley especial contra la delincuencia organizada delincuencia organizada no es lo mismo que asociación ilícita la asociación ilícita es un grupo amorfo sin jerarquías de personas que cometen delitos de manera frecuente de manera continuada y no necesariamente el fiscal tiene que definir en su impulso de la causa penal las jerarquías organizacionales la división de tareas la ley contra la delincuencia organizada permite avanzar contra el grupo criminal contra la red criminal a través de la participación o conspiración o conspiración en diferentes delitos que nosotros tenemos enumerados que después les voy a explicar a través de un indicador de la delincuencia organizada que son 23 tipos de delitos complejos muchos de ellos son los que mencionó muy bien la doctora Lucy tenemos un promedio ponderado anual de 23 tipos de delitos complejos que va desde la trata de personas tráfico de inmigrantes tráfico de armas drogas contrabando falsificación de moneda adulteración de medicinas falsificación de medicinas 23 tipos de delitos complejos secuestros etcétera corrupción política por supuesto porque como bien dijo la doctora Lucy son dos caras de la misma moneda la corrupción política es un delito complejo en red por definición que está vinculado a la delincuencia organizada la definición de delincuencia organizada la brinda el artículo 2 de la convención de Palermo bastante bien enumerada entonces cuando nosotros accedemos a estas causas penales y además entrevistamos a jueces con base en nuestro análisis de esa misma causa fiscales policías entrevistamos a las víctimas denunciantes a las personas imputadas o a sus abogados llegamos a la conclusión de que se violan derechos humanos básicos en el ámbito dentro del cual esa delincuencia organizada opera pueden ser derechos humanos violados directamente como parte de la investigación de la policía por ejemplo investigación de la institución que se encarga de detener a las personas físicas involucradas como imputados en las causas y por lo tanto muchas veces observamos que las intervenciones de comunicaciones no están sujetas a un control judicial hay órdenes de cateo extrajudiciales como es muy normal en México a través del ejército y la Guardia Nacional allanamientos sin controles judiciales adecuados detenciones de personas físicas sin motivación hay violaciones a derechos humanos de los 58 básicos como parte de las violaciones que se producen a través de las diferentes etapas en la vida de una causa y hay otras violaciones a los derechos humanos cuando nosotros observamos el ámbito social dentro de la cual la víctima se desenvuelve como parte de esa causa penal entrevistamos a las víctimas a sus familiares cuando por ejemplo en las causas de desapariciones forzadas de los 43 estudiantes en México o de las cientos de mujeres en Ciudad Juárez donde yo tuve el privilegio de ser jefe de misión en ese momento trabajaba para la ONU jefe de misión de la ONU para el caso de las muertas de Juárez más de 850 mujeres que habían desaparecido y después habían sido encontradas con señales de tortura violaciones el uso de las víctimas como instrumento para la industria de la pornografía que después era vendida en Estados Unidos todos los horrores de la humanidad que ustedes se puedan imaginar y ahí nos encontrábamos alrededor de estas víctimas con un problema de acceso a determinados bienes y servicios que nosotros denominamos derechos humanos acceso a la vivienda acceso al trabajo acceso a diferentes tipos de bienes y servicios que básicamente pone a las víctimas en manos de la delincuencia organizada ya que la delincuencia organizada en sectores de Chihuahua por ejemplo en este caso de las desaparecidas de Juárez era la autoridad de facto tanto es así que cuando nosotros llegábamos con nuestro equipo para que se den una idea con quién formamos este equipo estaba formado por el fiscal de la causa contra Pinochet Carlos Castrezana que era parte de mi equipo un teniente de la Guardia Civil Española el agregado adjunto del FBI en la Embajada Americana en México ese tipo de gente son mis equipos en cada país y cuando abordamos y obviamente incorporamos en el caso de México a personal de la Fiscalía que también estaba incorporada a mi equipo y después tenía asistentes de la ONU de las Naciones Unidas que nos acompañaban y examinábamos cada causa penal que en algunos casos era un símbolo de la vergüenza de la impunidad que todavía sigue padeciendo México expedientes en esa época no había oralidad procesal con carácter acusatorio en México expedientes con cuatro páginas de algunas de estas mujeres desaparecidas todos los casos le iban a parar a un juez que cuando lo íbamos a ver estaba bañado en oro cadenas de oro relojes de oro y se pasaba los fines de semana en Las Vegas jugando con dinero del cartel de Juárez que era un juez que trabajaba para el cartel de Juárez el procurador de Chihuahua nos amenazaba cuando estábamos invitados por el gobierno federal para que se den una idea de lo que sucede cuando la delincuencia organizada captura políticamente a un estado o sea la mano derecha del estado mexicano no sabía lo que hacía la izquierda nos invitaba al gobierno federal con protección federal para ir a un estado en donde el procurador del estado nos amenazaba para que fuésemos y en ese tipo de ambiente nos encontrábamos que después fue sentenciado el procurador de Chihuahua por pertenecer al cartel de Juárez porque fue llevado a la causa a Estados Unidos como es de costumbre a una fiscalía en Brooklyn y finalmente fue detenido y sentenciado pero lo que yo les quiero decir es que en este tipo de ámbito donde se producen violaciones sistémicas a derechos humanos la delincuencia organizada va tomando control del tejido social del tejido político del tejido económico y se transforma en la autoridad de facto y eso lo pueden ver ustedes en los artículos que ha escrito Hugo Alconada y Germán de los Santos en la Nación en los últimos días donde ellos ahí Hugo me ha consultado para ese artículo y para otros donde uno puede observar que Hugo es de La Plata entre paréntesis y Balconada también es un abogado de La Plata es un abogado y un periodista brillante valiente que tienen ustedes en Argentina y lo que ellos pintan es una estructura mafiosa que capturó al Estado a proporciones del Estado en el caso de Santa Fe pero lo mismo está sucediendo en la provincia de Buenos Aires cuando yo he ido a hacer investigaciones en los últimos viajes que he realizado a Argentina casos similares se pueden observar en el Chaco con la presencia de Capitanich ahí arriba creo que está en el Chaco también observábamos en diferentes estados en Entre Ríos por ejemplo una gran penetración de la delincuencia organizada en el Estado Entre Ríos hay 77 grupos transnacionales operando a sus anchas con impunidad en Argentina en este cuadro que yo les estoy pintando quiero avanzar un poco con las láminas porque me puedo quedar 10 horas hablando de este tema y no quiero que se enojen conmigo porque no los dejo de llegar a casa pasemos a la próxima porque todo esto ya lo expliqué les queda a ustedes como una ayuda memoria de lo que ya dije adelante por favor muchas gracias no me gusta leer de presentaciones se las dejo como un resumen de lo que dije hay 78 países que se caracterizan por niveles deficitarios de auditorías electorales preventivas de la delincuencia organizada o sea de la captura de la delincuencia organizada de los procesos electorales bueno Argentina es uno de esos 78 países que no tiene un mecanismo funcional de llevar adelante auditorías preventivas aleatorias de las precandidaturas y candidaturas y de los financiamientos que reciben esas precandidaturas no se puede hacer no tienen suficientes auditores en el órgano encargado de hacer esto en teoría Argentina lo podría hacer ahí tienen una brecha entre law in the books law in action o sea la brecha entre la ley en los libros y la ley en acción en teoría Argentina podría llevar adelante estas auditorías electorales preventivas pero no lo hace y eso le da un canal de apertura a la delincuencia organizada para financiar campañas y para lavar dinero a través de contrataciones públicas después de que el político llegue al poder es algo que en la Argentina se hace con total impunidad como se hace en México como se hace en otros países como Nigeria por lo tanto adelante por favor el derecho político a un proceso electoral limpio limpio a un proceso electoral sin coerción es un derecho humano entre paréntesis les aclaro es uno de los 58 derechos humanos y acá quiero entrar en una de las reflexiones importantes cómo afecta este tipo de expansión de la delincuencia organizada a la democracia a la democracia como un sistema de instituciones que traduce las preferencias sociales en acciones de política pública desde un punto de vista técnico la democracia son mecanismos institucionales muchos que sirven para traducir no solamente el proceso electoral muchos países tienen por ejemplo a través de sus leyes de participación ciudadana auditorías ciudadanas cosa que argentina todavía no tiene pero brasil sí colonia también y costa rica también en donde las ciudadanas y ciudadanos tienen atribución legal de auditar a cualquier órgano del país del estado ya sea del poder judicial del poder legislativo del poder ejecutivo y a través de esas auditorías generar reportes que no solamente no solamente muestren irregularidades por ejemplo cuando se realizan auditorías de la ejecución de presupuestos en los municipios o en los estados los reportes de auditoría describen irregularidades con carácter vinculante al trabajo de las fiscalías y además proponen mecanismos para mejorar a través de la participación ciudadana en las tareas del gobierno mecanismos para mejorar la ejecución del presupuesto o sea que la auditoría ciudadana es un instrumento preventivo enorme para combatir a la delincuencia organizada dentro del estado artículo 31 de la convención de la ONU contra la delincuencia organizada artículo 31 Argentina no tiene atribuciones legales para que las redes ciudadanas auditen redes ciudadanas reguladas por supuesto tienen que estar registradas se les tiene que determinar cuál es el origen de los capitales de esas organizaciones que están auditando a organismos del estado y después se les da la atribución eso no existe en la Argentina y debería existir como un mecanismo esencial para prevenir la corrupción la cual se refería con detalle la doctora Lucy y para prevenir la captura de la delincuencia organizada de pedazos del estado eso no existe Argentina tiene en este momento 45 vacíos de estado las convenciones de la ONU tienen una esfera judicial punitiva a la cual hizo alusión la doctora Lucy tienen una esfera preventiva del lavado de dinero en el sector privado tienen una esfera preventiva de la corrupción ¿no? a través de por ejemplo el hecho de que en el ámbito político la corrupción política existan auditorías por parte del estado de campañas y precampañas y existe una dimensión de prevención social que es a la cual yo hago referencia por ejemplo los italianos tienen auditoría ciudadana y además tienen una ley que ahora se está estudiando la hay un proyecto de ley en la argentina para 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 aplicar esta figura que a mí me parece esencial que es la reasignación social de bienes decomisados en donde redes ciudadanas administran los bienes decomisados a redes criminales el juez debe motivar ¿por qué no la reasigna? hoy es al revés hay jueces que en la argentina a veces reasignan el bien decomisado en casos excepcionales pero a través de esta ley se generalizaría esa reasignación de bienes sociales decomisados a redes de sociedad civil y en Italia por ejemplo cientos de miles de hectáreas son reasignadas a cooperativas agrarias donde las mismas víctimas de la mano de obra esclava traficada por la drangueta o por la mafia italiana o por la sacra corona unita que lleva migantes traficados a los campos italianos que producen frutas verduras esa gente que estaba sujeta a mano de obra esclava explotación esclavitud laboral terminan siendo beneficiarios de la administración de esas tierras decomisadas a través de cooperativas agrarias y de programas de reentrenamiento y de readaptación social y de reinserción social en Italia eso es esencial en Italia entonces esas cuatro dimensiones de las convenciones de la ONU contra la corrupción y contra la delincuencia organizada son las que evaluamos en su implementación práctica gracias por favor pasemos a la próxima si les es posible ya hablé de esto cuando no hay mecanismos de resolución de disputas que funcionen que sean accesibles lo que nos encontramos es que la delincuencia organizada ofrece a las personas marginadas que no tienen acceso a juzgados en materia civil en materia laboral la delincuencia organizada establece paneles que son una combinación de mediación y arbitraje eso lo hacía la FARC en Colombia lo hace la Sacra Corona Unita en La Puglia lo hace aquí en Ucrania lo hacen diferentes organizaciones criminales que operan dentro de pequeños grupos sociales que están marginados y en este momento sujetos a todas las escaseces como producto de la guerra el tráfico de refugiados desde Ucrania a la Unión Europea también ahí la Unión está la delincuencia organizada operando el acceso a créditos el acceso a mecanismos de resolución de disputas en vastos sectores del territorio ucraniano ya que esto es algo esencial el acceso a la justicia es un derecho humano que cuando falla el Estado ya sea por guerras o por corrupción o por incompetencia proveerlo de manera generalizada la delincuencia organizada ocupa el espacio el vacío de Estado adelante por favor adelante 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 acá está la definición de la delincuencia organizada y ahora vamos a explicar ya les expliqué el indicador que tenemos que hemos calculado que hemos diseñado desde el año 99 y después fue publicado por las Naciones Unidas en un artículo que van a ver ustedes al final de esta presentación solamente tienen que hacer clic y van directo al artículo de manera gratuita ahí explico la metodología de cálculo del indicador de delincuencia organizada para Argentina y para otros 119 18 países tenemos que diferenciar a la delincuencia organizada de Estado cuando el Estado de manera organizada falsifica monedas exporta anfetaminas exporta oro de manera ilegal como el caso de Venezuela falsifica monedas como el caso del Estado de Corea del Norte para financiar su presupuesto estoy hablando de delincuencia organizada como un mecanismo oficial de Estado para financiar los presupuestos públicos nos encontramos con que hay delincuencia organizada de Estado por ejemplo muchas de las embarcaciones que operan en el sur atlántico en el tema de pesca ilegal en el sur del Atlántico en la costa patagónica y del lado ecuatoriano en la costa del Pacífico son embarcaciones privadas chinas y algunas son del Estado con una estructura paramilitar entonces ahí tienen ustedes la presencia de pesca ilegal con un rol del Estado chino hay casos en donde nos hemos encontrado que embarcaciones de la Prefectura Naval de Argentina han sido tiroteadas por cinco embarcaciones chinas o sea tenemos una situación en donde hay una delincuencia organizada privada y de Estado operando de manera organizada y después tienen el caso de Argentina que es o el de México que es decenas de grupos criminales se disputan como pirañas la captura de pedazos del Estado de la policía o de la fiscalía para obtener protección o de políticos a través del financiamiento de campañas para obtener protección esto es una captura pirañesca del Estado en donde se genera mucha violencia por la competencia de los grupos criminales para obtener esa protección y ocupar la infraestructura de puertos ocupar la infraestructura aduanera ocupar la infraestructura de transporte terrestre etcétera etcétera entonces como ustedes pueden ver esta captura fragmentada del Estado a través de grupos criminales que compiten genera violencia y más caos social que es el caso argentino cada vez más que con la doctora Lucy venimos advirtiendo desde la primera década de este milenio que hemos estado dando conferencias advirtiendo que en los modelos jurimétricos de análisis que estamos llevando adelante con mis equipos Argentina se advierte que Argentina va a ir de mal en peor debido a esos vacíos institucionales de Estado que yo antes mencionaba adelante por favor quiero llegar a los números si este es un artículo que escribí que también tiene acceso gratuito cuando vayan a la lista bibliográfica que está al final de esta powerpoint ahí ustedes van a observar que los países que sólo aplican mano dura pero que no aplican prevención social no previenen el lavado de dinero en el sector privado ni tampoco tienen políticas de prevención de la corrupción política si solamente tienes mano dura o sea más jueces más policías más ejército más sanción penal más años de cárcel pero no tienes los otros elementos de la convención se produce una paradoja esto está demostrado científicamente en este artículo que tienen al final que es que los países que le agregan más jueces más jueces más policías más fiscales más ejército a la delincuencia penalizada a la delincuencia penalizada con su patrimonio intacto porque no se lo toca lo que hace la delincuencia penalizada es responder a la sanción esperada que aumenta responde la delincuencia organizada como una empresa racional aumentando los recursos criminales que ellos usan para comprar a más policías comprar a más jueces a un mayor precio entonces aumenta la corrupción cuando aumenta la sanción aumenta la impunidad de la delincuencia organizada cuando aumenta la sanción penal cuando no se está desmantelando patrimonialmente a la delincuencia organizada a través de políticas preventivas ni se está atacando la corrupción política como es el caso argentino que no se la ataca adecuadamente debido a estas ausencias de auditorías factores que impiden la llegada de nueva sangre ciudadana al sistema político ya que la determinación de candidaturas está sujeta a un dedazo por más que ustedes tengan primarias la determinación de candidaturas no está sujeta a una lista donde cualquier ciudadano puede registrarse como precandidata y competir sin necesidad de tenerle el permiso de cada uno de los líderes de los partidos en el caso argentino es un sistema de entrada bastante cerrado el caso de México es peor hay factores preventivos de la corrupción política que en la Argentina no se aplica después la prevención social que no se aplica que Argentina si le sigue aplicando mano dura o sea más sanciones más policías más ejército eso se lo expliqué a la candidata Patricia Gulch ya varias veces pero no aplica a los otros aspectos de la convención de la ONU que ya les expliqué terminás teniendo más delincuencia organizada más corrupción más violencia o sea que es la paradoja de la sanción penal a la que nos referimos espero que quede clara está en la lista bibliográfica entonces vayamos entonces a las tablas numéricas para ya terminar y darle lugar a las preguntas y respuestas acá tienen ustedes los errores de coordinación internacional en cada uno de los países los errores de cada uno de los países tenemos muestras de causas penales por delincuencia organizada o asociación ilícita y examinamos si se aplican los artículos de las convenciones y entre ellos están los artículos referidos a tipificación como se llama muy bien la doctora Lucy los artículos que exigen coordinación internacional por ejemplo las pescas las flotillas chinas que llevan adelante la pesca ilegal acuden al puerto de Uruguay para congelar y empaquetar la carga ilegal y después se la llevan hacia no existía hasta hace pocas semanas una coordinación adecuada entre Uruguay y Argentina para impedir que eso suceda ese tipo de coordinación judicial la examinamos los países que cometen más errores o sea están hacia la derecha en el eje horizontal ¿no? de cero que no hay errores a cien donde el cien por ciento de las causas muestran errores objetivamente establecidos compartimos esos errores con los jueces fiscales para que tengan el derecho a réplica y puedan técnicamente verificar que nos equivocamos en nuestro análisis por lo tanto hay un diálogo técnico con los actores judiciales posteriores y vemos que en el eje vertical tenemos el índice de delincuencia organizada que es el promedio ponderado de 23 tipos de delitos que está en mi libro del 99 que está en la lista bibliográfica y en el artículo que nos publicó las Naciones Unidas en el 2013 vemos que los países que tienen más errores de coordinación más errores de tipificación más errores procesales más errores por violaciones a derechos humanos son los países que tienen más delincuencia organizada o sea que la convención en cuanto a las exigencias que están medidas en estos errores funciona como un mecanismo para combatir y prevenir la delincuencia organizada los países que cometen menos errores hacia la izquierda ahí abajito son los países con menores índices de delincuencia organizada la próxima por favor muchas gracias los países que más violan la convención de la ONU contra la corrupción que explicaba muy bien la doctora Lucy están en el eje en el eje horizontal medimos violaciones a la convención contra la corrupción los países que están hacia la derecha y arriba son los países que más violan la convención contra la corrupción entre ellos Argentina México Colombia en el 2004 y fíjense que Colombia en el 2019 está mucho mejor viola menos la convención Colombia como pueden ver Colombia 2019 la viola menos vayan al eje horizontal la viola mucho menos que en el 2004 y como resultado los índices de delincuencia organizada disminuyen o sea los países que violan más la convención contra la corrupción experimentan índices de delincuencia organizada más altos nosotros evaluamos si se violan o no los artículos de la convención contra la corrupción con base en nuestra muestra de causas penales que examinamos con equipos como el que yo les describí y se acuerdan en Ciudad Juárez fiscales agentes de inteligencia policías etcétera de diferentes partes adelante por favor vayamos prevención social en el eje horizontal los países que tienen más prevención social más programa de prevención social están hacia la derecha como pueden ver cuando aumenta la prevención social bajan los índices de delincuencia organizada ojo cuando yo hablo de esto hablo de causa-efecto en estos artículos científicos que les menciono está basado en un análisis estadística causa-efecto no es solo una asociación es una relación en donde se calculan con series de tiempo se aplica la prevención social en el año 2013 y se examina en el año 2019 teniendo en cuenta los otros factores si disminuyó la delincuencia organizada o aumentó debido a esa prevención social entonces la prevención social del artículo 31 de la convención de la ONU contra la delincuencia organizada funciona para bajar la delincuencia organizada Argentina viola esta dimensión una de las cuatro dimensiones de las convenciones es esta prevención social adelante por favor la próxima creo que viene una bueno la hipótesis que ha guiado nuestro trabajo es que la cooperación judicial internacional conjugada con un acceso práctico al sistema de justicia más efectivo que cometa menos errores que están medidos se acuerdan en el primer gráfico más prevención social de la delincuencia organizada siempre causa una reducción en los índices de delincuencia organizada una reducción en los índices de corrupción y un mayor índice de democracia y acá viene un tema fascinante que nos fascina a la doctora Lucy y a mí cuando la delincuencia organizada tiene tiene se beneficia de una barra libre en el mercado político como es el caso de la Argentina lo que sucede es que tarde o temprano los elementos básicos de cualquier sistema democrático vayamos a la próxima por favor si les parece bien los elementos básicos de 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 un sistema democrático que es un proceso electoral limpio y plural un final una la dimensión este es el índice de democracia de una organización que se llama The Economist Intelligence Unit que es un órgano asociado a la revista The Economist que ustedes recordarán es una revista británica que tiene mucho prestigio ellos tienen un indicador de democracia que nosotros usamos porque es muy simple hay indicadores más ricos más detallados y acá miden ellos el proceso electoral y si es plural si el proceso electoral es limpio si funciona el estado desde el punto de vista de políticas públicas para traducir preferencias de ciudadanas en políticas públicas efectivas que representen a la ciudadanía la participación política si incluye a mujeres si las mujeres están representadas adecuadamente en el congreso no solamente a través de cuotas si hay un acceso de la mujer y de minorías al proceso electoral cosa que por ejemplo en Hungría que es un miembro de la Unión Europea se viola flagrantemente en el gobierno de Orban si existe una cultura de la legalidad democrática no es suficiente tener estado de derecho el estado de derecho es que los jueces fiscales y policías cumplan con la ley de manera predecible consistente coherentemente ¿no? que un juez no aplique criterios contradictorios de jurisprudencia al mismo tipo de causas penales por ejemplo ¿no? que haya un estado de derecho es una condición técnica en la oferta de resoluciones judiciales pero después tenemos la demanda ciudadana de legalidad si el ciudadano considera que la ley es genuina si el ciudadano considera que la ley es una extensión de ella o él mismo si el ciudadano considera que la ley hay que respetarla aun cuando no existan policías o nadie originando que el ciudadano se transforma en un ente de control social a través de las auditorías ciudadanas ese factor de legalidad cultura de la legalidad es la demanda es la demanda ciudadana en el uso de las normas vigentes después las libertades civiles la libertad de expresión la libertad de prensa bueno tenemos esto se mide en este indicador de democracia la delincuencia organizada para sintetizarles viola todos estos aspectos todas estas dimensiones son violadas por la delincuencia organizada vayamos a la próxima por lo tanto se arcena a la calidad de la democracia el indicador del economy hace 60 preguntas y después ranquea a través de un promedio ponderado de 0 a 10 a los países con base y ahí tienen ustedes a democracias plenas democracias eficientes regímenes híbridos y regímenes autoritarios como el de Corea del Norte o el de China pero tienen regímenes híbridos México pasó de ser una democracia deficiente durante la década pasada como pueden ver ustedes a constituirse hoy en un régimen híbrido ya México no es una democracia para este indicador es muy interesante pero ahora van a ver ustedes como la delincuencia organizada impacta en ese indicador de democracia este no es un índice mío el índice mío es el de delincuencia organizada este es el de democracia adelante por favor ustedes acá ven una tabla numérica con una muestra no les voy a poner los 119 países así que descoloqué solo 6 entre ellos está México Colombia Eslovenia Indonesia Brasil y Chile la segunda columna son las violaciones a derechos humanos en este caso el debido proceso detención sin motivaciones órdenes de cateo extrajudiciales algo que es muy común y comparamos los índices de violación en el 2000 y en el 2018 a través de causas penales que examinamos a través de una muestra representativa estratificada la tercera columna es el cambio en el número de errores de coordinación interinstitucional o sea la UIF no trabaja adecuadamente con la policía con la fiscalía y con el juez y por lo tanto los insumos potencialmente probatorios que producen los órganos de inteligencia no se reflejan en la motivación del juez a la hora de sentenciar entonces nosotros evaluamos si existe una coordinación interinstitucional nacional en cada país y de cooperación internacional con otros países observamos errores de coordinación nacional e internacional en Chile los errores bajaron en un 23% entre el 2000 y el 2018 en Brasil bajaron en un 16% algo que es bueno en Eslovenia bajaron también 23% en Colombia bajaron un 93% los errores de coordinación internacional e interinstitucional Indonesia aumentaron y en México es un desastre aumentaron esos errores en el 2018 hay menos coordinación nacional e internacional en México como producto de la captura mafiosa de pedazos del Estado un ex subprocurador quiere decir un el segundo de la procuraduría en orden jerárquico estaba recibiendo 500 mil dólares al mes por parte del cartel de Sinaloa el ministro de defensa que no fue en este caso sentenciado fue detenido en Estados Unidos y a través de una negociación entre Trump y López Obrador lo liberaron y lo retornaron a México bajo la promesa de que se lo iba a investigar a la semana lo liberaron y nunca se lo investigó ministro de justicia el ministro de seguridad de Calderón que gobernó hace unos 15 años ministro de seguridad ministro del gabinete estaba trabajando de acuerdo a la fiscalía de Brooklyn en Estados Unidos para el cartel de Sinaloa recibiendo cientos de miles de dólares al mes entonces nosotros tenemos que evaluar ese tipo de causas en donde hay corrupción política hay corrupción judicial hay corrupción del sector privado y estos indicadores intentan medir esto queremos observar si las sentencias están motivadas con base en indicadores provistos por las WIS o por los órganos de inteligencia y observamos que en Chile en Brasil en Eslovenia aumenta la frecuencia de causas en donde hay motivación con insumos de inteligencia en México e Indonesia disminuye todo lo contrario Chile Brasil Colombia y Eslovenia están marchando en un buen sentido esto es jurimetría pura estos son datos objetivos que surgen de causas penales la quinta columna es la de porcentaje de cambios errores técnicos jurídicos en muestras de sentencias finales por ejemplo causas que deberían ser tipificadas por asociación ilícita no lo son o por delincuencia organizada no lo son porque no existe la ley o porque está mal tipificado como es el caso del gobernador en México de Quintana Roo y el de Veracruz a los cuales no se les tipificó delincuencia organizada cuando debería hacerse esto fue un debate que tuvimos con los jueces mismos en donde después se determinó que a través de una negociación con la presidencia de la república al gobernador no se le aplicó delincuencia organizada si se le aplicó asociación ilícita como tipo penal lo cual es un regalo de navidad la asociación ilícita en los países donde se aplica son por delitos menores y normalmente a cada uno de los miembros de la asociación hay que probar de que cometieron un delito lo cual es desde el punto de vista económico increíblemente oneroso para las fiscalías debido a la carga de prueba no se aplicó delincuencia organizada y por lo tanto la organización criminal sigue ahí bueno los países que mejoran desde el punto de vista de las cuatro columnas que les mostré bajan la delincuencia organizada entre el 2008 y el 2019 entonces bueno el porcentaje de cambio en delincuencia organizada del 2008 al 2019 que es el segundo numerito en esa columna baja en Chile en Colombia en Brasil en Eslovenia y aumenta en México y en Indonesia porque no están cumpliendo la convención de acuerdo a las dimensiones que distincionaba que se acuerdan y la última columna es el índice de democracia en el índice de democracia en Chile entre el año 2006 y el 2020 aumentó en un 7.1% aumentó en Brasil en un 2.2% había aumentado mucho antes de Bolsonaro pero sigue aumentando un poco aumentó en un 10.8% en Eslovenia y en México no se puede ver desde acá bajó el índice de democracia o ya no es una democracia es un régimen híbrido y bajó en Indonesia lamentablemente la delincuencia organizada viola la libertad de asamblea viola la libertad de prensa asesina periodistas de manera sistemática en países como Nigeria México Rusia etcétera viola el derecho humano a un proceso electoral plural limpio al comprar votos yo he ido a países en donde las fiscalías especializadas me piden que los acompañe para evaluar su trabajo voy filantrópicamente a evaluar su trabajo me llevan en helicóptero y es muy común ver que la delincuencia organizada acarrea a miles de ciudadanas y ciudadanos para votar por el candidato magioso los llevan a votar y después les entregan dinero bueno eso viola el derecho humano a un proceso electoral limpio la delincuencia organizada es un factor que cercena a la democracia y finalmente la destruye como sucedió en México transformándolo en un país híbrido de lo que era una democracia incipiente en su momento me parece que esto es esencial en estas reflexiones que ustedes me han permitido con tanta paciencia compartir con ustedes señalarles esta relación que existe entre la delincuencia organizada y el derecho humano los derechos políticos a los cuales se refieren las convenciones de las Naciones Unidas muchísimas gracias por su paciencia y espero que nos quede tiempo para preguntas y respuestas gracias si me permiten la doctora Rosario Sánchez me trae unas palabras presidenta del colegio de la abogacía gracias bueno buenas tardes a todos y todas los y las presentes y quienes están virtualmente agradecerle agradecerle a la doctora Leuci al doctor Bocardia a Gabriel Stiglis siempre acá generando estos vinculios y estas clases tan importantes y por supuesto el tercer aso y todo el equipo del instituto realmente pensaba no tuve la oportunidad de escuchar a la doctora pero si escuchaba atentamente al doctor Bocardia y nos plantea esto de la vulneración de derechos la violación de derechos como la delincuencia organizada viola derechos cuando nos planteamos nuestro rol institucional y nuestro ejercicio profesional nos parece que tenemos una actividad académica como es esta y ahí estamos digamos sin embargo yo soy una convencida que nuestro rol institucional en particular el colegio de abogadas y abogados tenemos mucho por hacer a mí me preocupa y me ocupa esto de cómo hacemos para que las normas sean efectivas digo las normas internacionales en este caso de lo que estamos hablando y justo cuando entré el doctor estaba planteando que tenemos 23 delitos complejos y el primero que nombró es la trata la trata de personas y justamente en ese venía pensando cuando venía para acá y por qué pensaba en este delito porque yo por las circunstancias de la vida tuve la oportunidad y así lo tomo como una oportunidad porque tal vez antes también pensaba que nuestro ejercicio profesional se basaba en las cosas cotidianas de las cuales vivimos sobre todo en la provincia de Buenos Aires y lo cierto es que la verdad ese delito tan complejo como todos los que fue desarrollando y en el verano pero yo hablo de ese porque es el que conozco es con el que trabajé es la vulneración más extrema de todos los derechos desde la supresión de la identidad en adelante por lo cual digo creo que tenemos un rol muy importante para llevar adelante por un lado el académico sin ninguna duda pero por otro lado trabajar desde desde el aspecto ejecutivo desde cómo hacemos para ser operativos esa esa no vulneración de derechos y acá comparto plenamente con el doctor y claramente sobre los ejes que yo trabajé y que trato de llevar adelante del área de acceso a justicia que estoy impulsando desde el colegio que tiene que ver con tres ejes fundamentales uno es la prevención sin duda la concientización la visibilización otra es la asistencia tratar de reparar rápidamente las secuelas no tenemos políticas públicas en Argentina que actúen rápidamente por lo menos yo no las conozco de dos y eso creo que es fundamental poder desarrollarlo y el otro punto para mí es el seguimiento yo creo que realmente y hablo vuelvo a este delito complejísimo donde claramente hay una red que trabaja en esto digo la gran mayoría de la trata es laboral en nuestro país a diferencia de lo que por ahí creemos de que es sexual y la gran mayoría es laboral ¿por qué? porque como decía el doctor dando algunos ejemplos de otros países realmente se utiliza la mano de obra la mano de obra el trabajo mal llamado ¿no? y creo que ahí tenemos roles muy importantes y como abogadas y abogados tenemos un gran desafío un gran desafío para seguir luchando digo seguir porque yo ya empecé hace largo tiempo este recorrido y tengo unos cuantos y cuantas que me van ayudando estar comprometidos con todas estas cuestiones que es claramente la ventana de los derechos de los derechos humanos en particular y después Diego me miró cuando el doctor nombró los mecanismos de acceso a justicia porque ya lo conoce y creo que claramente también ahí tenemos un rol importante para seguir profundizando que es el acceso a derecho entendido el acceso a justicia como acceso a derechos donde debemos involucrar todas estas cuestiones hablo de mediación hablo de arbitrar y tantos otros métodos adecuados para mí que tenemos para poder profundizar entonces yo digamos como cierre de esto de mi parte sería bueno agradecerles nuevamente felicitarlos e invitarlas e invitarlos a que profundicemos todas estas áreas que son mucho más que académicas tenemos mucho mucho trabajo por delante así que eso es lo que quería compartir con ustedes muchas gracias bueno si quieren hacer preguntas a ver a ver el chat si no hay preguntas en el chat que le ponen para acá para que nos hay un comentario a ver hay chat no hay nada no hay preguntas si quieren hacer preguntas creo que se quedaron agotados con tantos números pues si quieren hacer algún comentario por el micrófono que está ahí arriba se escucha perfectamente el doctor así que pueden acotar lo que quieren ¿me acerto entonces? no, 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 es simple bueno, sí quisiera seguir en nuestro caso toda la noche el doctor buscar la madrugada ya seguramente porque es enriquecimiento jurídico intelectual ciudadano es conmovedor y la verdad es es un honor que el colegio de la abogacía de la plata pueda estar brindando este espacio a través de Nora Luz y del doctor Luzcargen voy a ser muy breve pero no más para que sigamos mientras podamos con un diario porque lo que queremos es seguir escuchando un poco más a los doctores Luz y buscar que sea un poquito más y es uno para cada uno en el caso tuyo Nora me interesó mucho porque como mencionaste venimos de escuela del maestro Augusto Mario Moreno de los derechos de incidencia colectiva que en aquella época que hace las alumnas era casi una quimera y luego fue la norma constitucional del artículo 43 y cuando hablabas de la insuficiencia que obviamente se lo cuenta en la Argentina de algunos canales de la justicia penal y del ministerio público para traer solución a los problemas de corrupción e incluso del crimen organizado y mencionaste como de otras esferas más cercanas incluso al derecho privado o puede ser la extensión de dominio quiero apenas trasladarles a los dos una idea que todo el grupo que seguimos las enseñanzas de Moreno y que nos deduciamos en el movimiento por el acceso a la justicia a través de los derechos de incidencia colectiva no solo en la Argentina sino también en América Latina en general y en particular en Brasil se ha pretendido que la idea de los derechos de incidencia colectiva vaya más allá de los tradicionales que tienen que ver con el medio ambiente la antidicriminación la defensa de la competencia de los consumidores etcétera y llegue a otros derechos ya más emparentados a los propios derechos humanos o los derechos económicos sociales y culturales e incluso con lo que en Brasil a través de la figura de la acción civil pública llaman la lucha por la moral administrativa y en la Argentina y con esto termino la primera el proyecto del Código Civil y Comercial de la Nación intentaba hacer ingresar como derechos de incidencia colectiva expresamente a todo lo vinculado con la moral administrativa y la lucha contra la corrupción esto quedó en el proyecto e incluso ya esto hoy la aplicación de los llamados daños punitivos y por eso pienso en un primo hermano de la expresión de dominio porque los daños punitivos ya tienen en la Argentina ampliaje legislativo para la defensa del consumidor y de la competencia y algún fallo lo aplicó analógicamente en materia de medio ambiente por lo tanto si pudiéramos llegar como Brasil ampliar la idea de derechos de incidencia colectiva a favor de la lucha contra la corrupción y a favor de la moral administrativa podríamos tener una ampliación legislativa de la figura de los daños punitivos contra los autores de los actos de corrupción o de la inmoral que era militario eso es lo primero para vos Nora y lo segundo para Bucaglia muy brevemente si quiere si quiere si Argentina la ve y esto más para el lado marrón o más para el verde oscuro del mapa mediano o largo plazo y qué es lo que tendría que ocurrir para que nos vayamos para el verde oscuro bueno Edgardo creo que ahora has conocido a mi profesor más brillante el profesor más brillante que tuve y ahora ya más querido no deja de sorprenderme y de ponerme en verde pero bueno no me achicaba cuando era chiquita no me voy a achicar ahora no este bueno primero muchas gracias Gabriel por traernos estos temas la verdad que yo fui una provocadora cuando dije que no era penalista y traje el tema para decirte que sigo siendo en el fondo civilista pero con una mirada un poco más pública y yo creo que la expresión la acabas de mencionar el tema de cómo utilizar los derechos de incidencia colectiva para de alguna forma tal vez abastrar lo privado más hacia lo público lograr ese impacto yo la verdad yo la verdad que lo tenía presente bueno estuve bastante tiempo fuera de Argentina lo tenía presente de que esto había sido parte del proyecto y que finalmente no no pasó digamos en Congreso definitivamente a mí en lo personal no no me parece feliz hablar de moral pública porque creo que es un poco equívoco ese concepto y en ese sentido creo que tenemos que tratar de sí ser un poco puristas como para tal vez no provocar digamos reacciones adversas creo que es muy importante seguir pensándolo como justamente anclado en la convención desde lo más purista en el sentido de pensar en prevención o pensar en castigo yo creo que sería un logro importantísimo creo que si pudiéramos si se pudiera insistir si se pudiera tal vez retomar no sé no tengo presente el texto creo que sería muy valioso y creo que podría tal vez de una manera complementaria a lo que mencionaba el gado buscar y lo que más en otros países creo que sería fantástico porque en definitiva permitiría buscar alguna 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 alternativa para para que los derechos más punitivos los intereses los el castigo si vos querés más pecuniario pudieras ser parte del castigo a quienes cometen actos de corrupción creo que tal vez ahí es una herramienta me animaría decirte para trabajar con las organizaciones de la sociedad civil argentina tiene muchas organizaciones de la sociedad civil altamente especializadas en materia de derechos lástima que se fue la presidente pero en el tema de acceso a justicia creo que efectivamente hay mucho por hacer y creo que tal vez armando una red a través de no sé si impulsa el colegio creo que se podría volver a retomar esta propuesta y por último decirte que efectivamente yo entré en esta vertiente te diría más por la dimensión si vos querés no tanto bueno de prevención social claramente pero muy orientada a la línea de introducir dentro de la lucha contra la corrupción contra el crimen organizado los aspectos más civiles lo que el derecho civil tiene para aportarnos la importancia de la progresión en el castigo más punitivo civil que no tenés las restricciones penales entonces definitivamente contá conmigo si es que van a hacer algo en ese sentido y me disculpo porque no tengo presente el texto como para tal vez acortarte un poquito más y solo puedo limitarme a decirte que me parece que el tema de moral administrativa aun cuando concuerde desde individual tal vez pueda ser una corta pisa para poder analizar la importancia que tienen los derechos de incidencia colectiva en tema de sanción de la corrupción porque creo que a ese punto arriba gracias otra pregunta no doctor tiene que responder si vamos para el interés espero que me escuchen gracias Nora y miren Argentina cuando evaluamos la aplicación de los artículos de las convenciones y cuando evaluamos es principalmente los muy pocos anticuerpos el sistema inmunológico tan débil que tiene el mercado político para prevenir la entrada de la delincuencia organizada en la compra de candidaturas en las listas especialmente a nivel de las provincias se está observando cada vez más frecuentemente uno no puede más que estar alarmado nosotros advertíamos con la doctora Lucia hace ya muchos años que Argentina venía violando la convención los artículos de las convenciones increyendo cada vez eran más frecuentes esas violaciones estos pactos de impunidad política se han hecho más frecuentes en Argentina y no solamente cubren al gobierno federal actual o sea el peronismo o como le quieran llamar hay actores de todos los partidos involucrados en estas cuestiones los incentivos que ahí viene el análisis económico del derecho los incentivos económicos del potencial violador de la ley son muy débiles no existe no es un problema de sanciones no existen auditorías preventivas en ningún ámbito ni el social ni el político ni el judicial no existen auditorías aleatorias preventivas las resoluciones de jueces fiscales para prevenir los abusos de discrecionalidad sustantivos o procesales ya que la argentina tiene un sistema inmunológico es una metáfora que yo uso instituciones ya sea vacías faltantes o muy débiles como es el caso como se llama Nora el tribunal electoral que es un tema que te acordás que examinamos hace dos años el tribunal electoral claro con una pobreza de capacidad de auditoría espantosa la ONU ahí realizó un buen trabajo de ponerse en contacto con los miembros del tribunal hubo discusiones técnicos jurídicas al respecto hay un reconocimiento de los actores de los problemas que existen no es que haya no es que haya una resistencia como sucede en otros países pero lamentablemente la voluntad política ha sido muy pobre el sistema político argentino y acá me refiero en general en promedio todavía no ha llegado al umbral del dolor si ustedes leen una entrevista que me hizo Hugo Alconada hace un dos tres meses cuando estaba en la Argentina van a ver que yo hablo del umbral del dolor normalmente estas medidas que contemplan las convenciones de la ONU son muy dolorosas costosas para el político promedio acostumbrado a financiarse sus campañas a sus anchas barra libre con dinero privado descontrolado son muy costosas para ese tipo de actor y para el actor político honesto como el caso de Pinedo u otros importantes actores políticos honestos que no han no se uno no puede objetar su honestidad Federico Pinedo por ejemplo el caso de este otro hombre que siempre me olvido este senador peronista que ahora es el auditor general de la nación ¿cómo se llama? ¿perdón? Miguel Pichetto son gente honesta el problema es que le tienen miedo a estas medidas porque en un ámbito de discrecionalidad abuso político del gobierno de turno tienen miedo de que esas normas extinción de dominio con 10 causales u otros instrumentos jurídicos se los apliquen a ellos mismos como castigo político entonces entre miedo mediocridad y corrupción el país no ha implementado la mayor parte de estas medidas que hemos venido conversando con ustedes junto a la doctora Lucy por lo tanto hoy el panorama se ve de mal en peor la delincuencia organizada transnacional tiene crecientes territorios tomados de origen chino de origen ruso de origen colombiano paraguayo Argentina se ha transformado en un bazar criminal para la delincuencia organizada transnacional eso es algo que se podía prever como parte del lado oscuro de la globalización que sucedió en las últimas décadas donde es mucho menos costoso mover capitales mover personas entonces como parte del lado oscuro de la globalización tenemos que la Argentina se ha transformado en una base en un bazar criminal internacional lamentablemente la única razón que no tiene delitos organizados a la escala de México es que los mercados son mucho más pequeños en el caso argentino no hay una cercanía al mercado más importante del planeta los Estados Unidos pero lamentablemente el mercado político el ámbito político viene de mal en peor en el sentido que estábamos hablando por lo tanto la democracia que hoy en Argentina sigue siendo una democracia deficiente de acuerdo al índice que les mostré es muy posible que la Argentina con este tipo de panorama caiga en la lista de regímenes híbridos dentro de muy poco tiempo como le sucedió a México gracias espero que le haya respondido la pregunta al colega yo si me permiten una licencia antes de que digas quiero terminar hacer una entrevista un poco más optimista creo que en breve Edgardo no sé si te acuerdas pero vamos a celebrar los 40 años de recuperación de la democracia yo hace más de dos años fui un poco preocupada Edgardo sabe de mis desvelos yo creo que instituciones como el colegio de la abogacía liderado por la doctora Stiglis a la doctora Sánchez en fin Salazúa yo creo que nosotros en ese sentido debiéramos pensar cómo podemos contribuir a las celebraciones que van a haber seguramente el año próximo desde creo yo una descripción cruda de cómo estamos pero que no estamos condenados a vivir así estoy de acuerdo no es un fenómeno meteorológico se puede prevenir se puede mejorar no 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 es meteorológico y lo que creo también en este sentido estamos en la provincia de Buenos Aires la provincia de Buenos Aires no tiene una legislación de financiamiento de campañas ni de partidos políticos entonces cuando uno tiene una ley uno puede decir bueno cómo se mejora cómo se dota la Cámara Nacional Electoral para que pueda cumplir sus funciones de auditoría con el equipamiento que necesitan de hecho nosotros dimos una asistencia técnica a la Cámara Nacional Electoral en términos de fortalecer las auditorías que ellos dan pero en el caso de la provincia de Buenos Aires ni siquiera hay una ley entonces me parece que en ese sentido digamos supongamos que mañana me golpeo un poquito la cabeza y digo bueno puede ser candidata quiero que mi provincia mejore cómo hago qué alternativas tengo recibo dinero sin preguntar de dónde viene o no tengo ninguna chance de ser candidata entonces me parece que tal vez con mensajes simples también podemos estimular el debate y también hacer ver que muchos temas que aparecen como picardía política en definitiva dejar los que sigan creciendo nos llevan a situaciones como la que estamos hoy con que la democracia realmente peligra en términos institucionales entonces nada simplemente decir que comparto el diagnóstico de Gardo pero bueno quiero tal vez dejar una propuesta en la mesa compartimos el diagnóstico de Gardo y lo que tenemos tuyo estoy de acuerdo con la doctora Lucy mil por ciento somos propositivos nuestro enfoque tenemos las medidas claramente delineadas que Argentina debería tomar el panorama político ya sea porque las elecciones se acercan o porque no hay voluntad política hace que la clase política no haya llegado al umbral del dolor o sea que si uno iba a Colombia en la década del 90 uno se encontraba con el mismo tipo de actitud que hoy ves en Argentina estas medidas antimafia no son prioritarios no eran prioritarios pero cuando comenzaron a sufrir las consecuencias de ser devorados por el mismo monstruo que ellos habían creado en Colombia y comenzaron a asesinar a miembros de partidos senadores secuestros etcétera eso les eso cambió el panorama de voluntad política pero mientras tanto la sociedad civil de la cual ustedes forman parte son esenciales para que muchas de estas propuestas se puedan materializar por lo tanto me pongo a la disposición de ustedes para poder trabajar en propuestas concretas que les interesen como prioridad y me tienen a mí a través de la doctora Lucy siempre al pie del cañón siempre feliz de estar con ustedes y buscando cualquier excusa para regresar a la plata yo quería decir algo posible había marcado como para hacer una pregunta pero lo que dijo recién la doctora Lucy es como que da una una semillita de esperanza ¿no? porque había hablado sobre el el descreimiento de la ciudadanía ¿no? frente a la corrupción que se ve en el estado o donde sea la ciudadanía no cree entonces si no cree hace silencio no denuncia y eso favorece por supuesto la corrupción para mi criterio entonces esto que dice la doctora sería muy interesante si se puede trabajar desde el colegio que es lo que nosotros tenemos ¿no? en mostrar a la gente a a las en lo posible educar y mostrarle cuál es el camino en realidad que es la forma de que la gente diga no voy a denunciar ¿por qué no? porque la gente está tan descreída que dice ¿para qué? ¿para qué voy a denunciar? entonces esto es como un empuje una forma de de ver si nosotros desde un lugar aunque sea chiquitito podemos empezar a hacer algo ¿no? si si es una pregunta la respuesta es sí segundo hablamos mucho de derechos está muy bien pero yo creo que gran parte de las debilidades de la democracia argentina es que todos los argentinos incluyo creemos y demandamos el ejercicio de nuestros derechos pero nos olvidamos de la contracara de las responsabilidades y las obligaciones la democracia no es un patrimonio de los dirigentes la democracia es un patrimonio de toda la sociedad y cuando es de todo muchas veces las responsabilidades se diluyen entonces la respuesta es sí creo que podemos hacer podemos pensar inclusive organizaciones de la sociedad civil que trabajen específicamente estos temas temas de democracia y desarrollo hay a disposición para cualquier otra actividad que quieran encarar más desde tal vez un ángulo más más de democracia a la hora nosotros entramos tal vez por lo más duro ¿no? por lo que hoy dijimos corrupción y crimen organizados en déficit de gobernabilidad democrática dijimos es que la corrupción tiene o sea una cara y otra ¿no? hay que luchar contra desde desde el más chiquito hasta el más alto todos ese es el punto bueno le damos nuestro aplauso para los expositores no gracias doctor gracias doctor buen descanso gracias Nora gracias doctora Lucy gracias a mis colegas en La Plata por este maravilloso evento espero que no sea el último y hasta muy pronto gracias un honor para nosotros felicidades bueno